Comenzó la marcha blanca de la extensión de la línea 3 del metro con tres nuevas estaciones. Tiene casi 4 kilómetros y promete acortar a 20 minutos el recorrido que va entre la Plaza de Quilicura y Plaza de Armas en el centro de Santiago. Un recorrido que ya debería estar a disposición del público desde fines de este mes de septiembre, pero ahora lo adelantamos aquí en Televisión Noticias. A raíz de la extensión de la línea 3 del metro nos encontramos en Plaza de Quilicura. Vamos a comprobar y vamos a tomar el tiempo de cuánto es la distancia y por supuesto el rato de acá hasta Plaza de Armas. Si desde Quilicura-Santiago Centro va en auto, demora cerca de 40 minutos. Si lo hace en micro, puede que algo más, incluso más de una hora en horario pic. Pero con la nueva extensión el tiempo baja considerablemente. Hicimos la prueba y empezamos desde la nueva estación Plaza Quilicura, extensión de la línea 3. Este proyecto tiene una distancia de 3,8 kilómetros y contempla tres nuevas estaciones. Llevamos 7 minutos y vamos en la estación Cardenalcana. Este lunes se presentó la última etapa de la extensión de la línea 3, línea que llegaba hasta la estación Los Libertadores. Y es que este nuevo recorrido se extenderá y el nuevo tramo ahora se ampliará por tres estaciones adicionales. Hablamos de Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura, siendo esta última el nuevo terminal. Que es porque es un atochamiento que tienen acá y le va a darle más facilidad para el trabajo, para los niños, para todo, así que es genial. No solo a mí, sino que mucha gente que tiene un trayecto largo hacia su lugar de trabajo con los beneficios. Claro, se han acortado. Por ejemplo, en micro desde la Plaza de Quilicura hasta Los Libertadores, las personas se demoraron 40 minutos. Hoy solo son cinco minutos. Me parece muy bien. O sea, para mí, o sea, encuentro que sería mejor que se haga hasta allá, que hasta Los Libertadores nomás. Creo que da más opción a más personas. Sin ir más lejos, este joven estudia por Santiago y ve útil su próxima estación. Si yo igual vivo cerca de día, entonces siento que sería bien bueno que lo hagan hasta allá. Es bueno tener como ese inicio en Plaza de Quilicura y no solo en Los Libertadores, porque nos da más posibilidades. Hospitales. Acabamos de llegar a la estación Hospitales. Llevamos 16 minutos con 34, 35 segundos. Y nos quedan solo dos para llegar a Plaza de Armas. Plaza de Armas. Llegamos a Plaza de Armas y finalmente el cronómetro nos da 20,45. Sumamente exacto desde Plaza de Quilicura hasta Santiago Centro. Vamos a verificar en este periodo que todos los sistemas y todo lo que tenemos previsto opere adecuadamente. Y esperamos pronto ya poder anunciar cuál va a ser la fecha de inauguración. Tal como se dijo, aún no hay fecha de inauguración, pero podría ser durante el mes de septiembre.